Si Dios, que siendo Dios, sus renglones no interesan Ya entiendo por qué, carajo, existe tanta pobreza Los niños se mueren de hambre Los viejos de la tristeza Lo verde del maguey hermoso que veo a diario en los cerros Recuerdo cuando los planté Me espinaba mucho los dedos y eternos años pasaba Pa' recibir unos pesos San Pablo, Huila, querido, tierra pobre y legendaria Ahora en día su comercio Cocaína y marihuana, la ley los persigue a diario Les caen en la madrugada En Huila no la siembran tampoco el polvo fábrica Lo acaparan a buen precio Quienes a eso se dedican Por eso la prensa dice San Pablo, Huila es en el valle Porción de papel arrugado Que por decirnos de Dios Entre cerros quedó encerrado Hoy los guachos tienen trabajo Al tenerlos acosados Cantando yo me despido Y les recuerdo una cosa Que Huila es tierra de hombres Y de hierbas milagrosas Y de hierbas milagrosas La hierba que ahí se vende Se va con rumbo a Reynosa